Recientemente se hace tendencia en las comunidades online de Corea del Sur el rumor de que al parecer Jayden Hypen y Eugene de la Serafin están saliendo. Aquí te voy a poner en contexto. Como pueden ver, esta captura de pantalla del perfil de Weverse oficial de Jay se hizo tendencia en las comunidades online y lo que desató los rumores fue la imagen de perfil del idol. Y es que muchísimos internetas inmediatamente cuando notaron esta imagen, como puedes ver es evidentemente una animación de Jay con una guitarra. Muchos tomaron esta imagen y empezaron a compararla con el estilo de animación de Eugene de la Serafin haciendo varias comparaciones y asumieron que había una conexión entre estos dos idols. Y es que muchos también decían que el hecho de que Jay en su ilustración estuviera tocando la guitarra era una referencia bastante grande, ya que ambos participaron en el festival Weverse y ambos tocaron la guitarra en el festival. Otra cosa que también los internautas mostraban como pruebas era supuestamente la imagen que subió Eugene a su perfil, que es la de una foto, y haciendo la seña de la mitad de un corazón con su mano, algo que hacen muy comúnmente los idols. Y supuestamente muchos decían que esta guitarra supuestamente pertenecía a Jay. Algunos comentaban que la idea de que estos dos estuvieran saliendo no es tan descabellada, ya que ambos tienen antecedentes coreano-estadounidenses y están bajo High Corporation. Por lo tanto, muchos creen que esto es bastante posible. Por otro lado, recordemos, Eugene no es la primera vez que se vincula a un miembro TXT, ya que anteriormente, cuando inició el año, se le relacionó con nada más y nada menos que Jae Joon por la imagen de una playlist en Spotify que supuestamente pertenecía a Eugene de la Serafin. La imagen de perfil de esta playlist supuestamente, según los internautas, eran ambos idols. De alguna manera, como te comento, son simples teorías de los internautas. En su momento ni la agencia ni los idols dijeron nada al respecto, sin embargo, se especuló bastante de esta relación. Evidentemente, muchos fanáticos de la Serafin salieron en defensa de la idol, diciendo que este tipo de rumores, evidentemente infundados, no pueden compartirse así como así, ya que generan Hey, tanto a Jae como a Eugene. De cualquier manera, muchos dicen que simplemente igual y pueden ser amigos, que la amistad entre idols puede existir y no precisamente tienen que estar saliendo. Por otra parte, para muchos, estas supuestas pruebas son nada más y nada menos que coincidencias e ideas que los fanáticos están haciendo. Recuerda que estas solamente son teorías de los fanáticos si estamos hablando de este tema porque se hizo tendencia a las comunidades online, así que déjame saber tu opinión en los comentarios. Adiós. ¡Suscríbete al canal!